Misión cumplida Mija, pero tú no me pudiste avisar, te me coges la tarjeta y me dejas aquí a mí pasando penas Hola chicos, bienvenidas al mundo de Camila En el día de hoy me siento generosa, así que le voy a estar regalando a tres personas de la calle Unos regalitos del Apple Store ¿Y con qué dinero? Pues con el de mi mamá Así que tenemos que ir, miren, a buscarle la tarjeta Yo tengo una aplicación que ella misma me la puso en el teléfono Que es para ella saber dónde yo estoy y dónde está ella Mira dónde está, en el spa Javi, nos vamos para el spa Vamos para... Está excelente que esté en el spa Porque en el spa ya está relajada, con los ojos tapados Es decir que ella no me va ni a ver cuando yo voy entreída Oye, mira a ver si me compras un pantaloncito que hace 20 años que me tienes en cuero Oye chicos, qué cosas son esas Y mira que ningún regalo es para ti Ahora sí, llegamos al lugar, esta es la hora cero ¿Dónde está mi mamá? En el spa Ella es la que está acostada Ahora hay que ver dónde está la cantera antes de entrar Porque esto tiene que ser rápido Dentro me la llevo y me mando Hele, 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 hele Misión cumplida Ahora mismo Comenta ahí abajo ¿Cuánto dinerito Money Money One Kiki Le podemos gastar a mami en esta tarjetita? Ustedes pueden creer que en Apple Ahora mismo no hay producto físico Todo hay que comprarlo online ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver qué se nos ocurre Vamos a ver si encontramos los productos que los podamos tocar y ver aquí en esta tienda Así que miren, crucen los deditos y mándenme buenas vibras Mira, me voy a llevar este Ok, entonces Vamos a ver lo que tengo de Apple Watcher Este es del grande Ah, este De esas dos Este precio Tranquilo ¿Está bien? Sí Dos de esas en plateado Sí Sí Y dos de estos Vamos a ver Este Este Ok Oye, yo venía con tremenda ilusión de comprar como cinco teléfonos Pero todos están enganchados a compañía Demar Mira Mira, aquí están los dos AirPods, Apple Watcher y los iPad Gracias Hola, hasta luego Ahora sí Nos llevamos dos Apple Watcher Dos iPad y dos Oye, ¿qué más me llevo? Dos AirPods también Ahora a buscar a la gente Si tú me dices un número, te llevas algo de aquí adentro ¿Qué? Tiene que ser un número del uno al diez mil Dime un número ¿Cómo tú sabías que era ese? ¿Cómo tú sabías que era ese? ¿Talán? 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 Puedes ganar algo de aquí ¿Qué? Voy a tener un número aquí en mi cabeza De 1 a 10.000 Si lo supieras, uno de estos es para ti ¡Wow! Dime, dime, dime Dime, dime, dime ¡4! ¿Es verdad? ¿Estás en serio? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! ¡Aprecio a todos! ¡Gracias! ¡Qué divertido! Tiene una pila de llamadas de mami Mi madre ¿Español? Sí Si tú me adivinas Un número Que yo estoy pensando Uno de estos es para ti ¡Ay, Dios mío! Tiene que ser un número del uno al diez mil Eh... ¡2.500! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay, no sé! No sé, no sabía Nadie me dijo ¡Qué linda! ¡Muchas gracias! ¡Lo aprecio mucho! ¡Gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Les tengo un regalo al que mejor baile salsa Un pasillo Un pasillo Y te hagan un marco de aquí ¡Dale, tirate tu pasillo! Un pasillo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo voy a estar pensando en un color Si tú adivinas el color Una de estas dos cosas tuyas ¿Hay un iPad o un Apple Watch? ¡Bien! El color queda ahí ¿A la una? ¿A las dos y a las tres? ¡Rosado! ¡Gracias! ¡Migas gracias! Tú has podidoốt decirme algo en español Me tienes que decir algo en español ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡ Tacky! ¡C justify de nuevo edad! Es tu turno Miren quién está llamando Dime mami, no se oye casi Sí, yo la tengo Mami, yo la tengo, tú tranquila Es una bobería que yo estoy comprando Espérame ahí en el spa, relájate ahí Ningún relájate, ningún tranquila Dame un momentico, ya me voy para allá Tú vas a ver, yo llego rápido Sí, está bien, como siempre, para que tenerme aquí sembrar 7 horas Ya me voy para allá, te quiero Se está yendo malísimo Miren para esto, esto está oscuro, oscuro, oscuro Hoy sí, mi mamá, mira Ustedes deseenme suerte, porque yo creo que hoy yo no la cuento A ver, mira la hora, que de noche ya, la mamá la está esperando La van a matar Yo no quiero entrar ahí adentro Ay, cabida mija, mira la hora que es, que te piensas a ti Siéntate para que te relajes Yo no sabía ni qué decir de la muchacha tremenda pera Yo llevo aquí más de 7 horas, mi amor Aquí sentada, yo, ay, espérate un momentico Ay, espérate un momentico Mami, pero fue para una causa súper buena Mami, tuve la gente que es feliz y se pusieron Le llevé regalitos, personas que no pudieron tener regalos en Navidad ni nada Mija, pero tú no me pudiste avisar, te me coges la tarjeta y me dejas aquí a mí pasando pena Ya queda para que tú vea, mija, si no, te gasté casi Si no, te gasté casi Los gastos tuyos como el del aeropuerto de Londres, ¿no? 150 mil dólares Ay, Camila, Dios mío Con esta ubería, tus videos y tus cosas No, 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 no sé cómo tú vas a madurar Bueno, lo esperaba peor Menos mal que fue esta tierrita Te quiero Ni te quiero, ni te quiero Dale, te voy a pagar a uno Dale, me cuesta ¿Qué te vas a traer? Te voy a pagar ¡Se lo ha descalado! Y ahora sí, vamos a terminar este video, mis amores Porque este video me ha costado cantidad, cantidad, cantidad Regálame muchos, muchos likes para seguir haciendo videos como este